Todo lo que compuse se lo voy a regalar Si esto es lo mío, no puedes negármelo Lo saben, solo fumamos pa' relajar No lo duele, son todos hermanos míos No importa si vienen ovas Siempre seremos los mismos Pasen años y pasen siglos Somos de Malvinas, mamá Si en el barrio no derretimos los pies Ahora disfrutemos volar alto Lejos de la mamá, lejos de su querer Del frío se están alejando Dejándolo en el olvido Dejándolo en el ayer Pero no dejo de ser Otro guacho jugando al 25 Un freestyle y un vino, un fifa y un tiro Una birra y un fino, un jalo y nos vamos No nos despedimos, no estamos acomodando, mamá Un freestyle y un vino, un fifa y un tiro No hay rayo y un fino, un jalo y nos vamos No nos despedimos, no estamos acomodando, mamá Ey, que estoy ignorante como ustedes, no tengo la lista Que solo piensan que en el cielo hay estrellas fijas Si lo que vieron nuestros ojos nadie me lo explica Noche de invierno sin campero y con la misma chispa A cuento le hicimos el partido en nuestra canchita Acelerando los latidos, se juntó la clica Amanecido sin sentido, son cortos los días Nadie pensaba que pasaba si algo mal salía Nada fue cuestión de suerte, estamos bendecidos Cuántas veces embajallado, un gorro cerca mío Poca plata, poca ropa, una bonza pa'l frío Muchas ganas, vida insana y hasta estoy vivido Sobran las ganas de recortar lo que hicimos Yo no me olvido todo lo que vivimos Si en el barrio no derretimos los pies Ahora disfrutemos volar alto Lejos de la mamá, lejos de su querer Del frío, se están alejando Dejándolo en el olvido Dejándolo en el ayer Pero no dejo de ser Otro guacho jugando a 25 Un freestyle y un vino Un fifa y un tiro Una birra y un fino Un jalo y nos vamos No nos despedimos No estamos acomodando, ma Un freestyle y un vino Un fifa y un tiro No hay rayo, un fino Un jalo y nos vamos No nos despedimos No estamos acomodando, ma Amén No estamos acomodando, ma